José González, el consejero que ha estado moviendo y creando todo esto, sensaciones a esta horita de la paella. Bueno, yo creo que un éxito extraordinario, un momento de unionismo increíble y sobre todo agradecer y seguir invitando a los almantinos a que vengan a pasar la tarde con nosotros, que como podemos ver tenemos absolutamente todo, diversión para niños, buena fraternidad, buena armonía, esto está saliendo muy bien, estamos muy contentos. ¿Dentro del poquito, escaso, bajo, mínimo presupuesto? Bueno, pues supongo que valoraciones positivas. Sí, ha sido todo a coste cero, todo gratia de Damoren, es decir, todo prácticamente nos lo han cedido gratuitamente empresas que son colaborador de la Unión y a las cuales le quiero transmitir de aquí nuestro más sincero agradecimiento. ¡Qué vida tiene la Unión! Sí, sí, lo cierto es que esto no se puede acabar nunca precisamente por eso, porque aquí es donde se ve que verdaderamente la Unión Deportiva Salamanca para Salamanca supone mucho. Uno de los cocineros, cuéntanos datos, que eso siempre importa, ¿cuántos kilos de arroz, carne, todo eso? Pues kilos de arroz sobre 80, 800 personas más o menos y luego por las proporciones que lleva todo eso, nada. ¿A qué hora se ha empezado? Pues a las dos y cuarto hemos empezado a darla y estamos a ver si terminamos ahora mismo. Bueno, huele bien, la gente está contenta. Ya sabrá, dicen. Tú ya has hecho tu trabajo, ¿no? Yo ya lo tengo hecho todo. Que aproveche. Muchas gracias. Os vemos bien poniéndoos, ¿no? Sí, hay que animar hoy a la Unión. A ver si... Ya veo que te has traído la camiseta de la Unión y todo. Sí, sí, yo unionista 100%. ¿Habéis venido...? La Unión se lleva aquí en el corazón. ¿Habéis venido solo a la paella o lleváis toda la semana de fiesta? Llevamos toda la semana de fiesta, llevamos todo el año de fiesta y desplazándonos con el equipo. Siempre apoyando al equipo local de tu ciudad. ¿La paella qué tal está? Muy buena, muy buena. Pero macho, más pillaba así que... Muy rico. ¿Alargasteis ayer la ruta o no estuvisteis? Sí, sí, estuvimos por allí y bueno, bueno, estuvo bien la cosa. ¿Mucho desfase? Un poquillo, sí, un poquillo. La mañana bien, ha acompañado el día y eso supongo que es importante también, ¿no? Sí, porque hace muy buena así que se está sin problema aquí. Alargaréis la fiesta hasta el partido y si Dios quiera hasta el final, ¿no? Hombre, siempre apoyar y que ganaremos. ¿Qué tal está la paella? Oye, pues está cojonuda, ¿eh? Está bien. Está rica, está rica. ¿Está en su punto o está pasada? No, está en su punto perfecto porque normalmente en las paellas, cuando es para mucha gente, suelen tener desvecillos, pero está cojonuda, ¿eh? Merece la pena. Sí, 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 sí. Y más si encima está rodeado de un ambiente de reunión así, ¿no? Hombre, con nuestra gente. ¿Y tu amiga, por qué se ha ido para allá? Porque es súper vergonzosa ella. Ven para acá. Está que me voy a comiendo. ¿Está buena la paella? Buenísima. Está riquísima. ¿Vais a repetir? Nos dejan. Si nos dejara, me comía todo lo que quedaba. ¿Habéis alargado mucho la fiesta o solo habéis venido a la paella? No, ayer estuvimos también por ahí un poquillo, un poquillo y hoy aquí no podíamos faltar. Venimos a molestar en el momento que más duele, cuando se tiene la comida de la mano. Está quemando, ¿eh? Huele bien. Huele bien, mejor sabrá, ¿no? ¿Qué? ¿Os vais a comer la paellita ahora, no? Sí. Hombre, ya están comiendo. ¿Habéis disfrutado mucho de la fiesta? Sí. Pero queda lo mejor, ¿no? Que será una victoria luego. Sí. Hombre, por supuesto, díselo, ¿verdad? Que sí. Hoy va a ganar. Se le está cayendo la cerveza. Ya es que tengo un mal pulso. Esperemos que los futbolistas hoy lo tengan mejor, ¿no? Esperemos que sí, esperemos que sí. Lo que queda claro y les dejo es que la unión está muy viva, ¿no? Está muy viva, está muy viva. Vamos a meter tres goles hoy. Ven, Laura, ven. Reclama, reclama a Laura. Él no puede aparecer solo en la cámara. No, es que me da vergüenza. Pero la paella huele bien. Huele y debe de saber, debe de saber bien. ¿Por cuánto la vendes? Cuatro. Pero ahora, ahora no te la vendo. Con el hambre que tengo, ¿no? Pero ¿y esto qué? ¿Dónde va a salir? Esto es en Salamanca 24 horas. ¿Ya? En un ratito. Bueno. ¿Te lo estás pasando bien? Acabo de llegar, pero sí, espero que sí, me lo pase bien. Con la musiquita, el buen rollo y todas estas cosas, espero que sí. Vaya vida que tiene la unión, ¿eh? Para que luego digan que no. Y a ver si 90 años más. Bueno, me voy. Mira, tenemos por aquí a gente que solo hace que comer. ¿Qué tal está la paella? Hola, muy bien. Muy bien. La verdad que sí, que todas estas cosas ayudan a unir un poquito más a la afición. Vaya ambientillo, ¿eh? Y luego dicen que la unión está en las últimas. No, no, de eso nada. Yo creo que la gente está muy involucrada. Y estas cosas, pues repito, lo que hacen es unirnos un poco más. Hacer que pasemos un día muy bonito. Y bueno, luego preparándonos para el partido, claro. ¿Hay esperanza en que se pueda conseguir por lo menos el jugar el play-off? Bueno, está difícil. Sobre todo con el resultado de ayer del caudal. Que quizás, pues bueno, un poco sorpresa, ¿no? Por meter goles tan pronto y dejar zanjado el partido tan pronto. Pero bueno, todavía después de este partido quedarán 12 puntos. Y por qué no, claro que sí. ¿Por qué hay aquí un peque que no come? Es que no me gusta. ¿No te gusta la paella? No. ¿Por qué? Es que... Me he llenado. Te veo con hambre, caballero. Es la hora, ¿no? Y tiene buena pinta, además. Y buena, y buena, y buena. Yo creo que si le hago una oferta no me la vende. Yo creo que sí. Y por cierto, hasta te lo regalo, si quieres. ¿Qué tal va el día? Bien, muy bien. ¿Habéis disfrutado a tope o habéis venido ahora y vais a disfrutar de la tarde? Llevamos desde las 12 y media de la mañana aquí. El niño por ahí jugando en el Pro Panaderos. Y muy bien, muy bien. Y lo que nos queda. Para que luego digan que el fútbol y la Unión no tienen vida, ¿verdad? Eh, debería tener mucha larga vida. Y lo que pasa es que hace falta aprovechamos las cámaras a ver quién pone algo más. A la Unión y que aproveche. ¿Se han traído ustedes la sombrilla y todo? He traído. ¿Has traído tú? Sí. ¿Les cobras alquiler luego? No, son familia y hay que dejarles. Pero vamos, la idea ha sido mía. En torno a la Unión, qué bien sienta todo, ¿no? La paella, la cerveza y luego dicen que esto está en las últimas, ¿verdad? Pues fíjate el que diga eso. Hombre, por parte de la gente que hemos venido, pues no creo que esté en las últimas. Lo demás ya se nos escapa a nosotros. ¿Han disfrutado mucho? Hoy. Hoy, ayer. Con la Unión, desde el 73 o 74, yo personalmente vengo alarmático, o sea que... El ver desde los más pequeñitos a los más mayores, esto une, ¿no? Y demuestra lo que es un club de fútbol y lo que hay alrededor. Ser de la Unión es difícil, como de cualquier club pequeño, entonces pues tiene valor. Y la verdad es que falta un poco de... Pero bueno, como toda la vida, el éxito es lo que marca y como estamos en segunda B, pues mira, somos de segunda B. ¿La paella, bien? La paella muy rica, muy muy rica. ¿Y la juerga de ayer? Yo tuve que trabajar, así que juerga nada. Te lo habrán contado entonces. Sí, algo me han contado, pero bueno, envidia porque no pudiera estar, pero bueno, hay más días que lo engañizar, está claro. El remate, a ver si lo ponen los del verde, ¿no? No solo hoy, sino la temporada. Sí, vamos a ver. Con la victoria de ayer del caudal, la asoción es buena. Se pone un poquito cuesta arriba, pero nada, hay que tener confianza al 100% en este equipo. Yo estoy seguro de que al final nos van a dar esa alegría que tanto anhelamos. A la unión. A la unión siempre. A la unión siempre.